Hola a todos, bienvenidos a un nuevo QNoticias. En el programa de hoy vamos a ver la visita a nuestra universidad de un percusionista francés, las jornadas organizadas por la licenciatura en terapia ocupacional y una muestra llamada Arte en Contrapunto. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa? Arte en Contrapunto Un importante músico estuvo de visita a nuestra universidad. Invitado por la licenciatura en composición con medios electroacústicos, dio clases magistrales y dialogó con docentes y alumnos. Yo los encontré muy atentivos y aparentemente muy interesados y curiosos de saber todo lo que podía haber detrás de estas exploraciones musicales. Bueno, los encontró aparentemente muy atentos y muy interesados a estas nuevas exploraciones musicales. ¿Qué te parece si vamos a hablar de la vida de un músico? ¿Qué te parece si vamos a hablar de la vida de un músico? Sí, entonces lo importante para él es que los alumnos tomen conciencia de la formación musical y que cada uno de ellos forme su identidad, tenga su identidad como músico. Bueno, es muy importante, es una actividad de extensión de nuestras carreras, tanto de la licenciatura en Música y Tecnología como la licenciatura en composición con medios electroacústicos, traer un instrumentista internacional que se especializa en trabajar con medios mixtos, o sea, con instrumentos tradicionales y electrónica, un virtuoso de la percusión y tenerlo aquí por nada junto a nuestros alumnos para que le pregunten, lo exploten lo más posible, es una suerte. La licenciatura en Terapia Ocupacional presentó la primera jornada de educación continua en órtesis y ayudas técnicas. Estuvimos allí y te las presentamos. Bueno, esta es una jornada que es teórico-práctica. En realidad los conceptos que vamos a ver teóricos es un repaso de lo que ellos ven en la asignatura y después fundamentalmente lo que queremos es brindarles el tiempo y el espacio para poder practicar todas las órtesis que quizás en el cuatrimestre nosotros no llegamos a poder dedicarle tanto tiempo. Muy importante para los alumnos porque, bueno, siempre se quedan con ganas de seguir practicando y haciendo, porque es una asignatura que es muy práctica y, bueno, que les brindemos este espacio es muy importante para ellos y para su enriquecimiento de formación profesional. El curador italiano Massimo Scaringhela y el artista uruguayo Uri Nesvi presentaron la muestra Arte en Contrapunto. La misma podés visitarla recorriendo la Rosa de los Vientos de nuestra universidad. Bueno, de difundir el arte, de hacer conocer a un público joven como me imagino que es lo de la universidad, artistas consagrados que tienen una trayectoria pero que llevan adelante un trabajo que puede ser de estímulo a los jóvenes. Son dos artistas que se unen con un enlace entre Italia y Argentina y cuando yo lo decidí era para que sepa que hay dos artistas que no se conocen pero están trabajando en un mismo lugar, o sea, cómo buscar mapas de la vida, de todo el día, mapas del universo como hace Uri Nesvi o mapas de la ciudad o del inconscio como hace Franco de Courten y que es un artista que tiene más de 80 años y está trabajando como un chico en ese momento. Más que una temática uno desarrolla un concepto de trabajo. Entonces luego va aflorando el fruto de ese concepto que uno va buscando. Por ejemplo, esta temática refiere a mundos. Entonces esos mundos uno los va trabajando, luego los vas uniendo, luego van formando y van surgiendo hijos que vos ni te diste cuenta que es lo que surgió. Esa es realmente la forma en que yo trabajo. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresa a nuestra página tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana.